¿Allear cuántos divisores comunes tienen los números 72 y 60? Bueno, si calculamos, si calculamos el máximo común divisor de 72 y 60 el máximo común divisor nos va a salir 12 Ahora decimos lo siguiente, ¿no es cierto? ¿Cuáles serán los divisores comunes? Los divisores comunes Entonces, decimos lo siguiente Los divisores comunes ¿Quiénes serían los divisores comunes? Son los divisores del máximo común divisor ¿Y cuáles son los divisores de 12? Pues los divisores de 12 serían 1, 2, 3, 4, 6 y 12 ¿Y cuál es la cantidad entonces de divisores comunes? La cantidad de divisores comunes Los divisores comunes de 12 son 6 Que sería la respuesta del ejercicio